Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, yo soy Lara y hoy os traigo un vídeo que va a ser sobre qué es centangular, cómo se hace centangular, algunos dibujos míos de centangular y también los materiales para centangular. Va a ser un vídeo bastante completito, así que espero que os guste mucho. Y antes de comenzar, deciros que os quedéis al final para ver todas las tomas falsas. Así que, bueno, que no me olvide más y comenzamos. Bueno, lo primero, no sé si sabéis qué es centangular, yo os lo voy a explicar, lo voy a buscar con mi ordenador, pero antes, hay gente que a lo mejor lo conoce como mandalas, mandalitas, no sé, ya a veces lo llamo mandalitas. Si no os ubicáis muy bien, no sabéis qué es centangular, mandalas, os estaré dejando por aquí. Alguna foto de alguna mandala o algo de centangular. A mí, la verdad, esta técnica me encanta, así que vamos a buscar en nuestro ordenador que es centangular. Ya he buscado que es centangular con el ordenador en Google y bueno, pone Centangular es una técnica de dibujo que básicamente sirve para relajarse. La palabra centangular es una palabra compuesta que proviene de zen, que significa meditación, y tangle, que es una palabra inglesa, que significa laberinto o lío. Así que en resumen, centangular consiste en dibujar de forma relajada patrones. Así que, bueno, ahora que ya sabemos que es centangular, vamos a ver los materiales. Vale, pues nada, yo el centangular, cuando yo lo dibujo, lo suelo hacer en... Blocks de dibujo, pero vamos, que lo podéis hacer en folios, pero a mí no sé, me gusta muchísimo hacerlo en blocks, ya que queda bastante bien. Así que, pues lo primero, un block de dibujo. Este block de aquí me costó 3,20€ en el Carrefour. Este es un poco más caro, ya que es de la marca Oxford. Pero este otro block de aquí me costó 1,39€ porque me lo compré en un bazar enorme, en el que todo es un poco más barato. Y, vale, pues como os digo, podéis utilizar folios, pero a mí no sé por qué me gusta más en estas laminas, en estas laminas. Ya que son como... que no se calca el boli y son más duritas y me gusta más, no sé. Pero eso ya cada uno lo que prefiera. Pues son así, vienen como con un cuadradito, por si no habéis visto un block de dibujo. Y viene por aquí en blanco y nada, pues nada especial. Así viene. Si algún día nos apetece dibujar mandalas, porque a mí a veces me pasa que no me apetece porque tarda mucho, me compré por 1,30€ o algo así, en el mismo bazar que este block. Que es Colour Therapy, o como se diga yo, no pronuncio más allá. Páginas para colorear perfectas para la relación mental. Libro de colorear para adultos, bueno, para adultos. Tiene dibujos que tú puedes ir coloreando con rotulador. Son unas, como unas amapolas. Ahí se ve mejor. Suelo tener un lápiz y una goma para primero dibujar. Ahora mismo aquí no tengo una goma porque no estoy en mi casa, pero bueno. Yo pensé que me había traído la goma, pero no me he traído una goma. No pasa nada. Tenemos un lápiz y una goma. Pensad que está por aquí en mi mano. Una goma. Y bueno, lo primero que hago es dibujo con el lápiz y si me equivoco, pues borro con una goma. Y luego lo que hago es utilizo un boli negro, pues para repasarlo. Suelo utilizar estos de estabilo que me gustan muchísimo porque son finitos. Y yo utilizo para cuando hago los dibujos en folio o en un blog, repasarlo. Esto me costó creo que 60 céntimos o un euro, algo así. Y este pues por ahí, un euro, 60 céntimos, también dependiendo de la marca. Luego también tengo un compás que bueno, a veces para hacer los círculos, cuando no me sale bien con la mano, pues bueno. Utilizo un compás. Este me lo compré seguramente en un bazar o en el Carrefour o algo así. Están geniales y me costaría pues 5 o 6 euros. Y lo tengo desde hace bastante porque yo soy doña compases. Tengo un montón. Los voy perdiendo y me voy comprando y comprando y luego los voy encontrando. Pero bueno, que está muy bien y me sirve pues para hacer círculos. Luego tengo este estuche de aquí que es del Tiger. Seguramente ya me lo has visto en varios vídeos pero es que me encanta este estuche. Y bueno, soy muy lista y no le he cortado esta parte de la etiqueta pero bueno, como que no está. Bueno, aquí tengo rotuladores, pinturas y ceras y os voy a enseñar. Yo os recomiendo que para rodear, marcar o si no lo queréis repasar de negro utilicéis rotuladores. Estos son de la marca Hobby y me los compré en un bazar y venían como 24, si no recuerdo mal o algo así. Venían un montón. Aunque me parezca, como veis, es finita. La punta, atención al super trozo, es finita, ¿vale? Que parece que es gorda pero no. O sea, es muy finita y me encanta para repasar. Y bueno, como os digo, no sé cuántos colores eran pero eran entre 24 y 36. Luego también tengo las típicas pinturas de palo, estas de aquí. Estos venían 36, son de la marca Hobby también. Me los compré en un bazar y bueno, pues me viene genial y me encanta esta marca la verdad. Y pues para pintar por dentro, muy bien. Y por último tengo ceras de estas de aquí, este color me encanta, es preciosísimo. Y bueno, venían como también 24, 36 colores. Estas la verdad no me acuerdo de qué marca eran pero creo que eran de la marca Carioca, si no recuerdo mal. Y bueno, pues vienen un montón. Y bueno, aquí os enseño algunos por no sacar todos. Bueno, ahora os voy a enseñar algunos de mis dibujos que aquí no tengo muchos porque como os digo no estoy en mi casa. Pero os voy a enseñar algunos así reciente. Este es uno de los últimos dibujos que he estado haciendo, que lo he dejado a mitad porque no tenía tiempo. Y bueno, como veréis, por aquí, bueno, pues me equivoqué y pensaba que era una hoja en sucio. Y lo pinté por aquí pero bueno, algo haré. Yo pensaba o dejarlo así, poner por aquí un nombre y esto lo recorto o algo así. Y bueno, como veréis, yo suelo hacer ese tipo de como mandalitas. Como os digo, estos son los tipos de mandalas que yo tengo. Y bueno, que los tengo que pintar y como veis cuesta un montón hacerlo, repasarlo, borrar el lápiz. Y luego pues pintarlo como lo queráis hacer y cuesta mucho. Ahora os voy a enseñar cómo hago yo algunas de mis cosas de Zentangle Art. Que espero que os guste mucho. Y bueno, ahora nos vemos. Primero les voy a enseñar algún elemento básico de Zentangle Art. Los que yo suelo utilizar. Hay muchísimos tipos de elementos que podéis utilizar o los podéis inventar. Pero yo los que me utilizo os los voy a enseñar. Suelen ser Una raya en el que haya algún triángulo. Tipo así. Suele haber tipo líneas. En las que suele haber como estos pétalos. Estos son los elementos más básicos que suelo meter dentro. Tipo círculos, líneas y más pétalos. También suele hacer cualquier remolino. Que haya por ejemplo una línea en la que hago un remolino. Tipo así. Suele hacer entre dos líneas. Tipo líneas entre ellas. También suele hacer círculos. En los que dentro haya círculos y más círculos. Y así. Y esto es cada uno que se invente lo que quiera. Pero vamos, esto es lo más básico que yo suelo utilizar. Ahora vamos a ver cómo haría yo mi propio Zentangle Art. ¡Suscríbete al canal! He buscado en Google que es Zentangle Art. Porque así como mis palabras pues no sé cómo explicarlo. ¡Jolid! Luego yo hay veces que no me apetece dibujar las mandalas ya que pasa. Hay una mosca alrededor de ti. Oye tú que me estropeas el plano. ¿Se ha ido? Sí. Vale, si veis una mosca pues no. Vale, volvió. Está ahí. ¿Se ve? Tan, 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 tan. Vale, ya. ¿Qué te ríes? Tú los pierdes, los compras y encuentras. Muy bien, muy bien. Vale, cuando pase seguimos. Sí, pero por ahí... ¿Qué dices? ¿Cuánto llevamos de vídeo? ¡Tira! Se está poniendo lo que hace. ¿Cuánto llevamos de vídeo, Laura? De vídeo, 14 y 32. ¡Adiós!